Música Hermanos, qué alegría que nos volvamos a encontrar en este tercer domingo, esta tercera semana del tiempo de Adviento, un tiempo tan hermoso donde el corazón está lleno de esperanza, de ilusión, de gozo. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista Juan, San Juan, el capítulo 1, versículo del 6 al 8 y del 19 al 28. Enviado de parte de Dios vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Este fue el testimonio que dio Juan cuando las autoridades judías le mandaron desde Jerusalén a algunos sacerdotes y levitas para preguntarle quién era él. Y él declaró sin reserva, sin ambajes, ni rodeos, declaró que no era el Mesías. Ellos le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú, Elías? Él les dijo que no. ¿Eres tú, el profeta anunciado? Le preguntaron, y él de nuevo respondió que no. Entonces le insistieron, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él respondió, yo soy una voz que grita en el desierto. Allá en el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. También habían sido enviados algunos del grupo de los fariseos, los cuales le preguntaron, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta anunciado, ¿por qué bautizas? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está otro a quien no conoce. Aunque viene después de mí, yo no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos. Durante toda esta semana va a haber mucho protagonista en Juan el Bautista. Están muy inquietos. Juan viene anunciando, diciendo, preparen el corazón. Él está allanando el camino porque sabe que está próximo. Está muy cercano el Mesías en medio del pueblo. Y entonces van a preguntarle, tienen curiosidad. Pero Juan es muy honesto. Juan dice, yo no soy ni Elías, ni soy el profeta anunciado, ni soy el Mesías mucho menos. Soy simplemente alguien que está invitando a la conversión. Alguien que está invitando a disponer el corazón. Dicho de otra manera, yo creo que lo que hacía Juan era armar pesebritos en los corazones humanos, en todos los que se iba encontrando, para que esos lugares, como pequeños y pobres pesebreras, estuvieran dispuestas a acoger al que llegaba, al que había sido anunciado, al tan anhelado por el pueblo de Israel. Juan representa la vida de todos aquellos hombres y mujeres que son capaces de disponer su vida al servicio de los demás, para que los demás se abran a esa experiencia tan linda del amor de Dios en el corazón. Hay muchos que generalmente trancan la experiencia de Dios, que son como un obstáculo, que de alguna manera son como la zancadilla en esa experiencia. Juan no. Juan representa a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que hablan del amor, que hablan de la esperanza, que son capaces de comunicar la experiencia de un Dios que se hace presente, que se encarna realmente en medio de un pueblo, y sobre todo, que viene a salvarnos a todos. Eso es lo que estamos todos esperando. Esa es la expectativa que tenemos todos en este tiempo de Adviento. Que Juan nos ayude a todos a eso, a disponer nuestro corazón como pequeños y pobres pesebres, para acoger la salvación. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia Ti en busca de Tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A Ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en Tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en Tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en Tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo. Y alienta mi vida que busca en Ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo, como un gran escudo. Defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que Tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Bien, hermanos, yo creo que hoy nos podemos poner frente a Juan, a Juan Bautista. Él allana, Él dispone, Él hace que los corazones se expandan y se abran para acoger al Mesías. Nosotros, ¿cómo somos? ¿Qué tanto podemos nosotros disponer el corazón de los demás o ayudar a que se dispongan? ¿Qué tanto nosotros somos unos facilitadores de la experiencia del amor de Dios en medio de los hermanos? Ustedes saben que muchas personas han dejado de creer por hombres y mujeres que se han llamado de iglesia durante mucho tiempo. Por eso a mí, inclusive, me duelen más los alejados que los lejanos. Tantas personas que se han cerrado al Señor porque las estructuras, porque las normas o porque ciertas personas que a veces encarnamos esa jerarquía eclesial o pastoral no hemos sido coherentes, no hemos facilitado, no hemos permitido, no hemos tendido la mano. Por el contrario, hemos puesto barreras porque tal vez nos hemos creído más puras sangres, como dice el Papa Francisco, porque tal vez hemos puesto muchos letreros de prohibido el paso. Hoy vamos a poner el letrero a Jesús que diga, permitido tu paso al corazón humano. Y vamos a hacer que en muchos corazones se cuelgue ese letrerito de, aquí estás siendo bienvenido, aquí te estamos esperando, porque hombres y mujeres llenos de alegría, de amor y de esperanza nos han contagiado y nos han llenado de nostalgia de ese Salvador, de ese Dios que ha transformado sus vidas y nosotros también queremos que se transforme la nuestra. ¿Cómo no darle un lugar hoy más que nunca a nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad? Después de un año tan difícil como el que hemos vivido, que la esperanza brota, resurja en nosotros el deseo de soñar y de esperar, pero sobre todo de confiar en el Dios que nos arropa, en el Dios que estamos esperando. Hermanos, yo creo que la oración en todo este tiempo tiene que ser una oración muy gozosa, de decirle, ven, ven no tardes tanto, ven que te esperamos, ven que te necesitamos, ven dulce huésped del alma. Gracias, Señor, por tantos Juan Bautistas en medio de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, que allanan el camino, que nos invitan a disponernos, que como grandes artesanos del corazón humano, arman pesebritos en cada familia, arman pesebritos en cada corazón, sencillos, pobres seguramente, pero dispuestos a recibirte. Te necesitamos, te amamos con todo el corazón y estamos deseosos de volver a experimentar que naces en cada corazón humano para quedarte, para crecer, para que la vida del ser humano vuelva a sonreír, para que podamos volver a vivir en plenitud, para que vuelvan los sueños a nuestro corazón, para que vuelva la justicia a nuestras sociedades, pero sobre todo, para que vuelva la esperanza, en medio de nuestro caminar humano y en medio de tantas dificultades por las que hemos pasado. Hoy más que nunca te volvemos a decir, ven, Señor, no tardes tanto, ven, ven que te esperamos. Bien, hermanos, qué rico que nos encontremos toda esta semana, que el amor de Dios nos arrope a todos y como siempre pedile a Él que esa gracia y ese amor, pero sobre todo su bendición, se derrame sobre cada uno de nosotros, sobre cada corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.